¿Qué tal, estimados pensionados? Soy abogada integrante del equipo de Pensión Justa y el día de hoy les brindaremos información sobre la pensión por edad y tiempo de servicios antes de los 60 años. Los invito a ver el contenido de este video. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Los invito a suscribirse a nuestro canal en donde encontrarán información nueva que tenemos de las pensiones de ISTE, CAPTRALIR y CAPREPOL. ¿Qué es la pensión por edad y tiempo de servicios? Esta pensión se otorga a todo el ex trabajador que haya cumplido con 15 años de cotización o 14 años 6 meses un día al instituto y cumpla con la edad requerida. ¿Qué edad es la requerida para poder optar por una pensión por edad y tiempo de servicios? Las personas que hayan causado baja hasta el 31 de diciembre del 2009 será conforme a la ley del ISTE pasada, la cual fue abrogada el 31 de marzo del 2007 y se piden 55 años de requisito. Y aquellas personas que causaron baja a partir del 1 de enero del 2010 en adelante, la edad se incrementará cada dos años, esto conforme al artículo décimo transitorio. A continuación les pondremos en pantalla una tabla en donde se muestra con mayor detalle cómo incrementa la edad conforme al año en que haya causado baja. ¿Cuál es la edad máxima para obtener una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios? 60 años. ¿Cuál es el porcentaje de pensión que se otorga? El porcentaje de pensión que se otorgará será conforme a los años que se hayan cotizado, empezando con un mínimo de años cotizados de 15 o 14 años 6 meses y un día, los cuales cierran a 15. A continuación les mostramos cuál es el porcentaje que correspondería conforme a los años de cotización. Si usted ya cumplió con los requisitos para obtener una pensión por edad y tiempo de servicios, o bien le exigen una edad mayor a la que le corresponde, los invito a que se comuniquen con nosotros. Somos especialistas en pensiones de Issste del régimen décimo transitorio, pensiones de Capitalir y Capropol y nuestra asesoría es totalmente gratuita. Y ya para despedirme, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa.